tarillo tarillo bueno Yo te diría hijo de puta pero tu vieja no tiene la culpa asi que cuando vaya a casa mejor pibito pedile disculpa hey yo mi madre quien se lo insulta tiene cara de Winnie Poob y se nota hijo de la chuta ay la verdad que en esto van a necesitar mas que suerte no creen en la magia pero los boludos tiran moneda a la fuente que onda que me van a venir a contar el primer minuto que tengo y los voy a despedirseado por eso mi hermano te digo que yo no lo apostas, tiro una moneda de frente, te digo por favor no rapias mas te digo la puta que te mato en instrumental no me sirve rapero que son hater y no me pueden apostar a este guacho le rompo el traste te digo que en la rima guacho vos sos un desastre no creo en la magia de eso lo acertaste sos un mago magoma tiraste de la varita que en toda tu vida tocaste ay la verdad que en esto me voy a ganar el kini si si yo soy un mago entonces yo seria judini que onda en esto no la van a poder acotar que no rapees mas pelotudo mona lao no rapeas mas no sos judini sos judio te quedo claro pa que te quede claro tengo un estilo en instrumental sabes lo que pasa negro que ahora mismo te voy a matar y deja de robar puto vos y ponete a laburar yo yo laburo vos no sos judini sos mini puto yo laburo yo laburo y a vos te mantiene mamá si no te haría en la calle re duro la verdad que en esto vos quedaste como un tarado no soy judini entonces yo seria el mago enmascarado que onda en esto me quedaron multifuntos y soy el mago de enmascarado y despues le revelo todo un minco el mago de enmascarado no le alcanza mago de enmascarado si arrancaste vos listo tiempo el mago de enmascarado el mago de enmascarado el mago de enmascarado la cuenta de 3 2 1 el mago de enmascarado el mago de enmascarado